Están próximos a iniciarse cursos en CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Si algo caracteriza a este centro de estudios que dirige Jenny Acevedo, es la dinámica en el armado y dictado de los cursos, en el que se completa el cupo que es muy limitado, se cierra la inscripción y se abre la posibilidad a los interesados de armar un nuevo grupo. En ese sentido le contamos que la oferta de cursos próximos a iniciarse son Estética Corporal, dictado por Jenny Acevedo, de 9 meses de duración, inicia el próximo martes 15 de noviembre a las 14.30 horas. Masajista Profesional, a cargo del instructor en masajes José Escalante, un curso de 9 meses de duración que empieza el miércoles 16 de noviembre a las 17 horas. Ese mismo día, pero a las 9 de la mañana, dará inicio el curso básico de peluquería, programado en 9 meses, a cargo del estilista Fernando Maidana. El jueves 17 de noviembre a las 10 horas, con una duración de 4 meses, empiezan las clases del curso de Cosmetría Superior, a cargo del doctor Sergio Martínez. El catálogo de posibilidades es bien amplio e incluye cursos de automaquillaje, maquillaje profesional, manicuría, belleza de manos y pies, depilación, reflexología y técnicas de masajes de spa, entre otros. Cosmetría Gracias por ver el video.